Le pregunté algo sobre Quackity y me dijo algo curioso. No recuerdo exactamente qué me dijo, pero me dijo que Quackity era un intermediario o algo así, ¿sabes? Que era como un puente. Algo así no recuerdo muy bien, ¿sabes? ¿Unspión? No, no lo sé, no lo sé. Pero es lo que sabe Cucuruchito. No sé si me reveló información o simplemente así es Quackity, que es una persona que es como un puente, ¿sabes? Digo, yo no... Talvez él sea la ponte que conecte a gente a la federación. Sí, puede ser. Puede ser, puede ser. No sé, pero se me hizo raro. Igual nunca mencionó a Quackity exactamente y dijo Quachity. Era, ¿sabes? No sé. Supongo que era un error. Supongo que era un error. A lo mejor y me escuchó mal. Pero, pues, dijo su nombre mal, ¿sabes? Pues no sé. Sí, sí. No sé. Igualmente yo creo que Quackity, yo no lo veo mal. O sea, yo no lo veo que sea malo ni nada. Nada más... Nada más... Mira, pasaron cosas antes. Hace meses pasaron cositas junto con Quackity. Muchos se sospechaban de él. Pero ahora mismo no... No creo que... No creo que sea malo. No sé. Igual... Él también ha sufrido mucho, ¿sabes? Me dijeron que... surgió el Quackity, que era totalmente diferente do Quackity... Claro, sí, sí, sí. ¿Quién es el Quackity? El Quackity es Quackity, pero siento que su versión mexicana. ¿Sabes? Es una persona... Es una persona distinta a Quackity. O sea, no nada más por... Por su nombre, sino también por como... Como actúa. Actúa de otra manera. Es... Bueno, por lo menos conmigo ha sido muy buena onda. Yo siempre he estado con él ahí. Pero... Sí, suele ser más buena onda, pero no sé si esconda algo, ¿sabes? No sé si esconda algo. Sí. Yo hace tiempo sospechaba que el Quackity y Quackity eran una persona distinta, pero... Creo que... No sé si es otra persona, ¿sabes? Às veces son dos personas diferentes. ¿Fa sentido? Claro. Claro.